Y solo le pido a Dios que el crimen y la corrupción, que la injusticia y la impunidad no nos sean indiferentes. Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. Solo le pido a Dios que el crimen y la corrupción no me sea indiferente. Es un monstruo grande y pisa fuerte sobre toda la inocencia de la gente.